y encontramos esta plataforma y pensé que esta es la indicada y está dentro de nuestro precio pensé que íbamos a hacer esto y ella dijo que sí y luego digo por supuesto que es increíble investigamos mucho para encontrar el equipo perfecto en el que pudiéramos vivir a tiempo completo y que también tuviera buenos aspectos en cuanto a diseño y encontramos este equipo y pensé que este es el indicado y está dentro de nuestro precio miré en facebook marketplace craigslist error trader no pudimos encontrarlo terminé encontrándolo en un sitio web aleatorio y en detroit como en un concesionario que ella se lo había vendido y pagamos 23 mil dólares por esto lo cual creo que es una buena oferta si lo recogimos en detroit lo llevamos de regreso a nueva york y comenzamos nuestro reno en carolina del norte bienvenidos a la cocina a dave y a mí nos encanta cocinar nos encanta pasar tiempo en la cocina y queríamos tener un diseño grande y agradable que se abriera al resto de la casa rodante y a la sala de estar hay mucho almacenamiento aquí no tuvimos que ser súper creativos ni soluciones lo cual es bueno lo conservamos todo porque sabíamos que lo íbamos a necesitar esta despensa súper profunda tenemos cajones por todas partes aquí todo el almacenamiento está por aquí por lo que es realmente bueno poder tener suficiente espacio para almacenar todas las cosas únicas y locas que compramos yo para todos nuestros cocineros antes esto era como un microondas grande y voluminoso y todo estaba enmarcado y se sentía como una pérdida de espacio así que queríamos utilizarlo así que colocamos un pequeño disco guardamos la campana y guardamos la estufa es de tres quemadores tienes propano construimos esta isla lo que nos da dos puertas dobles aquí y como tenemos un frigorífico con congelador de tamaño estándar y vivimos a tiempo completo también queríamos instalar un frigorífico para vinos obviamente como lo tenemos todo el fregadero de la encimera tuvo que desaparecer lo reemplazamos por este bonito grande y blanco en realidad es un fregadero acrílico lo cual es fantástico porque lo mantiene bonito y ligero y luego tenemos estos menús desplegables para facet que también pusimos actualizaciones súper fáciles allí una de las mejoras más complicadas para esto definitivamente tendría que haber sido el mosaico utilizamos un adhesivo para baldosas de doble cara mate y eso es más o menos como un gran trozo de cinta adhesiva de doble cara que pega sobre las baldosas y luego una vez que las tienes todas en su lugar le aplicas lechada y por supuesto también desea utilizar una lechada flexible o algo así solo para obtener un seguro adicional pero de esa manera absorbe todos los impactos cuando estás de viaje llevamos así más de un año y no hay ni una sola grieta en las baldosas ni en la lechada también quería señalar este especiero con el que estoy obsesionada hice el mismo borde pegado de pino con el mismo tinte para enmarcar lo que hice con estos pequeños rieles dorados de la galería y como nos encanta cocinar y me encanta incorporar un montón de especias diferentes y simplemente improvisar quería que todas mis cosas estuvieran en exhibición fueran de fácil acceso y no tuvieran que buscar en el gabinete eso ha sido fantástico para nosotros nos encanta cómo quedó esta cocina nos brinda todas las funciones en flujo que necesitamos tenemos el pequeño centro central aquí y luego aquí tienes el salón que está abierto a la cocina nos tomó entre 6 y 8 semanas y probablemente invertimos entre 10 y 12 de los grandes no necesariamente sabemos cuánto habríamos estimado en trabajo de parto si hubiéramos hecho esto por otra persona pero es por nosotros así que dedicamos ese tiempo extra porque sabíamos que éste tendría que ser el lugar en el que te sientas como en casa o a menudo mirar televisión luego preparar un refrigerio y luego tal vez jugar un juego en el comedor estamos dando vueltas por este espacio todo el tiempo queríamos que pareciera que fluía realmente bien lo principal que queríamos era que el sofá y la televisión estuvieran en paredes opuestas originalmente la televisión estaba aquí y el sofá estaba detrás de mí donde hoy es el día y realmente no quería crear mi cuello para mirar la televisión todo el tiempo así que sacamos los sillones reclinables que había aquí y pusimos este bonito sofá grande es suficiente espacio para mí davis tela y como tenemos un cachorrito y todavía queríamos un ambiente de bocle blanco encontré uno que tiene fundas lavables puede cerrarlos tiene muy buena pinta dos años después antes esto era como un sofá para caravana normal así que construimos este día personalizado entonces destripamos todo el espacio colocamos estas pequeñas mesas de noche que suben un poco más para que no derribes tu bebida en medio de la noche y de hecho los codifique en este pequeño concreto vertí concreto en esta encimera y estos dos aquí mismo para darle una apariencia genial y luego le pinté a poli y también queríamos mantenerla bonita limpia y blanca por aquí la mayor parte de esta habitación la hicimos con el blanco tratando de sacar y hacer estallar el dorado de la cocina y dirigir la caravana estas son las mismas encuestas aquí y el ratán de hecho pudimos simplemente sacar el vidrio de lo que existía allí y luego pusimos el ratán allí eso es lo que hicimos con todos estos tipos estoy muy contento con el resultado del salón el flujo ha funcionado muy bien para nosotros y estoy emocionado de mostrarles más espacio así que nos conocimos en nuestra alma mater la escuela de artes de carolina del norte obtuve mi novio en actuación obtuve mi novio en diseño de pelucas y maquillaje y vivimos en nueva york durante unos 10 años trabajaba como actor de broadway y en programas como el libro de mormón heathers the musical american cycle y he hecho muchos trabajos de cine y televisión he hecho una may cell maravillosa estuve mucho tiempo en el fbi hice svu mucho era como si yo fuera a trabajar por la noche para hacer programas de broadway y ella estuviera trabajando de 4 de la mañana a 6 de la tarde en un programa de televisión porque esas horas son largas y éramos dos barcos en la noche nunca nos vimos nos extrañamos y extrañamos estar cerca del otro y compramos un dodge cruise master de 1979 al que llamamos penélope lo tenemos reducido quiero decir sin contrapisos sin montantes como en su caparazón y ahora estamos en nuestra decimocuarta renovación si nos gustó tanto que decidimos dejar nuestros trabajos dejar nueva york salir a la carretera renovar este chico malo y viajar por el país bienvenidos a nuestro comedor este no es el típico comedor de una casa rodante queríamos que tuviera una bonita forma de l para que nuevamente todo se sintiera súper abierto al espacio en el centro y lo convertimos en un pequeño giro para que puedas entrar y salir fácilmente queremos que sea bonito y orgánico y que tenga bordes redondeados para que no te pilles para los cojines quería hacer un vinilo marino y eso es exactamente lo que es es bonito y se puede limpiar y está colgado con estas pequeñas correas negras que también son de vinilo marino que simplemente convertí en pequeñas correas también es divertido tener espacio de almacenamiento aquí debajo lo cual siempre es importante en una casa rodante y por último construimos este tamaño de esta mesa cuando estábamos en el edificio de la tienda presentamos nuestro juego favorito que es el mallón para asegurarnos de que ese juego enorme encajara en esto porque nos encanta usarlo como nuestro centro para comer pero también me encantan los juegos de mesa así que quería asegurarme de que pudiéramos jugar aquí cómodamente y que encajara perfectamente porque fue creado a medida para mallón así que queríamos una pequeña zona de descenso cuando entres por la puerta así que tomamos la encimera originalmente terminó aquí y se extendió aquí por lo que teníamos un gancho pequeño y voluminoso todo eso sucede justo al lado de la puerta cuando entras y una pequeña zona para dejar tus zapatos en realidad este fue sólo un momento de ikea en el que me afeité y lo adapté a la medida del espacio y luego lo pinté para que combinara con el resto de la cocina para que pareciera una extensión del mostrador de la cocina aquí luego para los escalones que conducen al resto de la casa aquí también tenemos almacenamiento en ambos cajones ponemos estas pequeñas luces led para que podamos ver cuando tenemos que ir a buscar un refrigerio a la cocina a medianoche y durante el resto de la gira le pasaré la antorcha a dave él te llevará de regreso y te mostrará nuestro dormitorio y nuestro baño épico estás listo hagámoslo así que te llevaré de regreso al dormitorio entonces vivimos y viajamos en esta casa rodante a tiempo completo 365 por lo que tenemos que cargar todas nuestras cosas y adivinen que a mi esposa le gusta la ropa así que tenemos mucho espacio de almacenamiento aquí explotamos un poco la parte trasera para tener aún más espacio de almacenamiento tenemos nuestro cesto de ropa sucia tenemos espacio de almacenamiento aquí por lo que aquí normalmente y en esta casa rodante tendrías una conexión combinada de lavadora secadora en lugar de eso decidimos hacer más espacio para el cierre de mi esposa y ella construyó estos 2 3 4 5 66 cajones y pusimos estas correderas personalizadas para cajones aquí para que salgan ella tiene toda su ropa aquí y la hizo muy bonita y profunda para que podamos cargar toda esa ropa nuevamente pero esposa feliz vida feliz entonces toda esta unidad está en su propio tobogán que se monta debajo de la cama tiene almacenamiento debajo se levanta si alguna vez necesita realizar mantenimiento en ese mecanismo deslizante puede hacerlo pero también tenemos trípodes tiendas de pintura y todo tipo de almacenamiento de cosas que no quieres ver amelia hizo esta cabecera a medida entrelazando estas piezas de tela creo que realmente crea un efecto genial y limpio en los lados en nuestras mesas auxiliares también hemos hecho lo que hicimos en la vida un con las encimeras de concreto esas cosas aguantan también el mortero flexible y la lechada que se mezclan y luego lo pintamos encima nunca hemos tenido un problema con eso hay una cómoda vieja y sucia justo aquí antes de que la sacamos y la reemplazamos con un zapatero de ikea era el tamano perfecto esta casa tiene la mayor parte de mi ropa aquí ponemos estas pequeñas correas de cuero que son realmente bonitas y lindas no es así simplemente es simplemente lindo por aquí amelia tiene su pared de plantas propagadas que es muy agradable y simplemente agrega un poco de luz algo de verde y una sensación orgánica aterrosa aquí entonces donde quiera que vayamos ella recogerá algunas plantas propagadas las arrojará en estos pequeños tubos y eso lo hará sentir un poco más hogareño este fondo de pantalla fue una creación de amelia ella acaba de recibir un gran diseño yo y yo pensamos que íbamos a hacer esto y ella dijo que sí y luego digo por supuesto que es increíble la pregunta más importante que siempre recibimos cómo tienes papel tapiz en tu ducha entonces este es un papel tapiz de vinilo que ya tiene cierta resistencia y luego le aplicamos unas tres o cuatro capas de barniz marino para barcos hemos vivido en esto me he duchado cientos y cientos de veces aquí no surge nada no hay burbujas ni peladuras y estoy muy contento con la aplicación la ducha aguantó muy bien tenemos una bañera para cuando queramos bañarnos así de alto o lavar a nuestro perro también hemos montado artículos de tocador y todo lo que hay aquí y sinceramente este es uno de mis lugares favoritos en toda la casa así que llevamos ese papel tapiz al resto del baño tenemos este hermoso tanque dorado que tanto amamos tengo este toque negro en la espalda que creo que realmente ayuda a unir el negro el oro aquí arriba el espejo dorado y también tenemos mucho espacio de almacenamiento aquí abajo y también el almacenamiento de este lado es la capacidad de agua aquí hay 30 galones de agua dulce 30 galones de aguas grises en realidad dos tanques de aguas grises uno para la vieja lavadora secadora y un tanque negro de tres galones al que siempre le damos buen uso algo que hemos aprendido a lo largo de este proceso es que administrar un negocio juntos es difícil jajaja lo que te enseña tanto sobre la comunicación en tu relación misma ha sido como un curso intensivo un curso intensivo concentrado en comunicación las 24 horas del día los siete días de la semana en esta cámara concentrada de trabajar vivir y respirar juntos literalmente nunca lo cambiaría por nada más y no puedo imaginar si estuviéramos viviendo estos últimos años de manera diferente somos los bay browns también conocidos como bb y rv somos renovadores profesionales de vehículos recreativos a tiempo completo y si desea seguir más contenido nuestro puede encontrarnos en instagram tiktok y facebook en bb ante h e rv gracias por venir gracias chicos